¿Sabías que verter media cucharadita de canela en el café una vez al día mantiene bajo el colesterol y establece los niveles de azúcar en la sangre? Existe el Ara Achi Wu japonés, el cual consiste en poner en otro plato más pequeño el 20% de la comida que iba a ingerir. De este modo se puede evitar los trastornos estomacales, prolongas y cereales. La semilla de girasol y las semillas de sésamo en las ensaladas y cereales son nutrientes y antioxidantes. Comer nueces entre las horas de comida reduce el riesgo de diabetes. Esto se lo recomienda su médico en casa. Viva mejor cuarta temporada este 5 de junio a las 19 horas.